Pablo, bueno, contanos un poquitito, se acerca ya el último sorteo del Bono Unión Deportiva, contanos un poco cómo fue todo este año. Bueno, el año se había presentado algo complicado también, después de un año que no lo hicimos, una edición que salteamos en el medio, porque bueno, había sido la primera pandemia, estaba complicada la situación, pero decidimos retomar este año y la gente, como siempre, nos acompañó, la gente de ambos clubes, que desde el principio entendió el mensaje, que bajamos desde el bingo Unión Deportiva y por suerte estamos llegando al sorteo final, que es el momento más emotivo de todo el año y bueno, que todos esperamos. Pablo, salvo, bueno, el año pasado, el anteaño en realidad, por la situación vivida, ¿cuántos sorteos ya llevan realizados con Unión Deportiva? ¿Recordás? Ya vamos por la quinta edición, que todos los años, bueno, vamos haciendo pequeñas modificaciones, algún cambio en la estructura de premios o bien en la cantidad de cuotas, vamos buscando algunos detalles ajustando, pero la idea es siempre la misma, trabajar en conjunto, que creo que nos está yendo muy bien de esa manera, y la gente lo entendió, siguió nuestro mensaje y el compromiso del bingo siempre fue devolverlo en obras para ambos clubes, así que eso lo estamos cumpliendo. Recordanos quiénes son los clubes que intervienen en esta Unión Deportiva. Bueno, originalmente somos Club Norte y Defensores, que somos los que estamos desde el principio, y después año a año se va involucrando alguna otra institución como vendedores del club, que van colaborando, se van acercando, esos fueron variando con el corral de los años, pero bueno, el trabajo en conjunto lo hacemos Club Norte y Defensores. Más allá de que la gente respaldó durante el año pasado, hubo quizás una merma, hizo que el hecho que haya una brecha en el medio, bajen las ventas o el respaldo, o no influyó? Sí, algo influye, algo influye por el tema de los chicos deportistas, que es donde se ubica la mayor cantidad de bonos, se empieza tarde o se descontinúan actividades, eso a veces se siente en el número final de bonos vendidos, pero generalmente cuando nosotros golpeamos la puerta, el socio o la gente responde. Nati, bueno, en este caso ya estamos a nada, el domingo es el sorteo final, pero qué pasa si todavía alguien ahora con esta nota se acuerda que tiene alguna cuota pendiente, o quiere saber si tiene la posibilidad de poder participar del sorteo. Bueno, todos están bienvenidos, si quieren venir se pueden acercar a algunas de las dos secretarías del club, ya sea del Club Norte como del Club Defensores, hasta mañana el mediodía, sábado, hay tiempo para que puedan ponerse el día con su cuota, o si quieren adquirir un número nuevo para poder participar del sorteo que vamos a hacer el domingo acá por el cable. Nati, ¿qué pasa entonces con aquellas personas que a lo mejor también tengan ganas de comprar algún bono? ¿Cuál es el valor como para comprarlo así y ya tener la posibilidad de esta última chance en estas horas? Los que tienen estos días para este día, digamos, de hoy a mañana, pueden acercarse, bueno, las secretarías del club, el costo total de la rifa es de 4.000 pesos, así que todavía están a tiempo, si quieren participar de los sorteos, los esperamos. El sorteo, recordanos, ¿cuándo va a ser? El domingo, por acá por el cable imaginómetro. Perfecto. Pablo, bueno, entonces este domingo ya el sorteo final, ¿quiénes van a estar participando de este sorteo? ¿Cómo lo van a estar organizando? Bueno, este año lo vamos a estar haciendo de manera virtual, o sea, lo vamos a sacar en vivo por el cable y por streaming. No va a ser presencial, como todos los años. Y bueno, ya a partir de las 20 horas, 20, 30, vamos a estar iniciando el primer sorteo. Y bueno, le deseamos suerte a todos los que participen. Así que bueno, a partir de las 20 horas, entonces, a prenderse en la tele a ver si son los ganadores. A prenderse en la tele, a seguir las redes de los clubes, que ahí vamos a estar pasando los links para que quienes lo quieran seguir por celular, por computadora, va a ser algo nuevo para nosotros. Y bueno, esperamos que la gente nos acompañe. Chicos, ¿ustedes después se van a estar contactando con los ganadores? Sí, ese mismo domingo, a medida que vayan saliendo los premios, y la idea es ir contactándonos para, bueno, primero avisar si podemos sacar a alguien al AITA también, sería lindo. Y bueno, puedes coordinar la entrega del premio. Nati, ¿algún agradecimiento? Sí, agradecer a toda la gente que colaboró, ya sea de los dos clubes, toda la gente del pueblo que siempre, cuando uno está ofreciendo algo, siempre colabora, que sin ellos, la verdad que sería imposible poder realizarlo año tras año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!